Hola, buenas tardes. Hago la segunda parte de Arch en modo de instalación al C. A diferencia de la veía anterior, hay una serie de cuestiones que tuve que hacer. Fue reinstalar el Genome Boxes, no en este caso programas, sino que la unidad de virtualización. Y agregarle por lo menos casi 50 GB de capacidad para hacer la instalación de ciertos otros programas en los cuales son complementarios y los cuales pueden servir de ayuda para personas que están por lo menos llevando una cierta cantidad de tiempo en Arch y que no se les haga tampoco tan catastrófico el acceso al programa y a las paqueterías. Bueno, estamos instalando Rama, como vimos acá. Vamos a hacer un NeoFetch de la herramienta de sistema. Voy a ponerla terminal. NeoFetch en este caso ya tiene registrado una cantidad de Flatpak y Flatman, que sería en este caso el tipo de paquetería que estamos atendiendo por internet en este sistema. En este caso virtualizado con 219 de RAM de base, lo cual cada vez está reduciendo su consumo. Cada vez que estamos poniendo más programas se está reduciendo el consumo de la RAM de sistema y mayormente las instalaciones están ocurriendo. A ver, voy a ver algo. Voy a ver con la cuestión de audio. Y si no está monitorizando, perfecto. Está propiedades. Voy a poner la decisión desactivada. Sí, está súper bien. Vamos a volver acá, acá, para ver en pantalla completa cómo va Arch. En este caso tengo un Flatpak instalado. Para ello voy a poner acá un archivo texto para que ya volví a instalar algunos de los programas que tenía previo. Hay algunos que voy a estar instalando a poco. Voy a dedicar un poco más de tiempo. Ok. Acá son dos tipos de comandos los cuales ustedes van a estar Este es uno. Este es para AUR Pac-Man. autivo. Ok. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, lo que es sobre detrás del terminator minúscula ¡Gracias! Voy a hacer una breve explicación Yo creo que voy a poner 15 en negrito ya El primero de ellos, yo pienso, porque es bueno estarlo explicando Sería su pacman SI Este sí es para la actualización de los repostores del sistema Arch Ok Esto antes de instalar cualquier cosa Eh... ¡Gracias! 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 Se ha recomendado una instalación con red cableada Que sería lo más recomendable O bien usar un comando IWSTL Para exceder internet con wifi interno en caso de laptop Ahí hay una... Un comando que voy a poner acá Este lo voy a tirar hacia abajo El siguiente Bien ocular Voy a ponerlo bien Un comando que voy a poner aquí Un comando que voy a poner aquí Ya... 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 Sería... Sudo... IWSTL Passphrase... Eh... Contraseña de internet Station Dole Lancero con elección de la cuenta Y... Esto... Verificar... En la terminal... Con lo siguiente Sin... 0.0 Bueno... A ver... A ver... Ya... Sudo... IWSTL Passphrase... Contraseña de internet Station... Dole Lancero... Conexión... De la cuenta Nombre... Conexión de la cuenta Ya... Y conecta... Verificar la terminal... Lo siguiente... Bueno... Hay que ir a correr... Ahí... Pin... Conexión de la cero... Y... Susprender esta... Revisión... Con... Control... Más... C... Y... 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 Vamos a poner... ¿Puedo hacer... Valer... Passphrase? Contraseña... Dole Lan... No sé qué... Vamos a tenerlo en el otro equipo acá... Para hacerlo más... Más fácil... Porque... Yo creo que... Yo creo que... La postura está... Lo siguiente... que por si está conectado, se ve con pin .1.1 si aparece desactivado es porque no hay conexión a internet y por si aparece una línea de datos que está a su vez creciendo hacia abajo se suspende con Ctrl y C esta es la primera parte lo voy a dejar acá abajo voy a hacer más espacio para aplicar los segundos ya, entonces una vez que tienes que conectar a internet la primera actualización de los repositorios del sistema archiparra para comenzar a instalar los programas sería sudo pacman espacio signo menos S mayúcula Y esto en otras versiones estilo mangyaro va a llevar bastante tiempo porque llevan una actualización de por lo menos casi 1 GB y son 650 de descarga en cambio estos archiparra están con el kernel más actualizado y la dependencia más actualizada así que no habría tanto problema esta sí fue la actualización de los procesorios del sistema archiparra este de aquí ya entonces para la intervención de paquetes pacman una vez está esto porque una vez que ya está eh habilitado tanto alguno de los repositorios puede ser chaotic hour entre otros permite por decirlo así ya utilizar el sistema eh con conexión al repositorio y por ende descargar el programa ya ya entonces vamos a hacer un espacio acá eh bueno esto se puede girar hacia arriba un poco vamos a hacer un un zoom para estar explicando lo que es esto ya para instalar el programa con pacman tenemos sudo pacman-s y el nombre del programa eso es suficiente para instalar sudo pacman-s y el nombre del programa es el que usamos para instalar esto es para la instalación de los paquetes awr pacman ahora vamos a ir con flatpack que son de segunda familia por decirlo así ya entonces aquí tenemos sudo pacman-s flatpack la instalación ese que va a ser bien retro eh de flatpack entonces la suda de tu tienes la instalación por pacman la cual es bastante rápida puesto que está recopilando los awr desde las versiones más actualizadas posibles y si hay conflicto de dependencia mientras tú estás instalando pacman vuelve acá aquí a su pacman-si para hacer la actualización en el punto que había quedado el conflicto de dependencia y así va a estar continuando ya entonces pacman va a estar instalando una cantidad de programas los cuales no van a estar todos te partiro hay un par de paquetes que hay en internet que están los compilando o instalando mediante makefile que es un método un poco más lento sudo pacman flatpack permite la instalación de paquetes de flatpack con unos complementarios que pacman quizá tengan un conflicto de dependencia se puede hacer el snap también pero no no vendría el caso esos son eh por decirlo más lentos aunque más confiables yo ocupo en este caso pacman y flatpack para acceder a sudo pacman-s flatpack y para elegirlo se puede hacer esto e integrar conjunto con los programas de pacman sudo pacman-s genome software ¿qué es esto? el 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 genome software es una integración de tiendas de software de genome la que se usa facilita el acceso a a a a a bueno a los flatpack a snap y pacman aquí no es no el tipo manjaro eh que tiene pacman pa pa mac sino que es el genome software el que se ocupa en en ubuntu en debian en el cual puedes hacer libre disposición acá para estar manejando ciertos software y y su instalación así como hacer como más o menos como una especie como de guía la más simple posible eh pero bien este es el punto si bien a ver voy a ocupar una eh utilidad de pacman que es complementaria esta es para monitorizar la ram hachito ya se porque bueno no puede ser absolutamente nada pero puede ser no sirve para monitorizar la cantidad de ram que está ocupando el sistema en tiempo real en todo caso son 342 de prácticamente 2 GB eh pero bueno pestañas entre otras cierro la ventana eh ya explique más o menos lo que son la los tipos de instalación acá vamos a ir eh poniendo programas en tiempo real eh quizá aumentar la cantidad de espacios suficientes quedan 37 llega acá puede estar poniendo como cierto programa y estarlo comentando un poquito si ya ya puede estar la vez anterior la verdad es que esto no nos permite eh control abrir la terminal pongo herramienta de sistema LX terminal y voy a cambiar acá la preferencia de lo que es la letra eh el volt seleccionar eh fondo primer plano blanco seleccionar aceptar si ahora si no es que tampoco es bueno que haya una letra más grande lo cual me parece una calculadora bastante competente para para el sistema eh una calculadora basada en python lo cual está bastante bien eh sudo pacman s s s mayúscula gparted gparted por supuesto una herramienta imprescindible que tiene que ver con la gestión de de particiones hay dos una en gparted y la otra voy a intentar no d utilidad de disco de Gino ya intentamos hacerla se llama discos de hecho es bastante conocida eh está instalado eh accesorios speedcrunch discos herramientas de sistema Gparted con esto, eso es lo que yo te voy a estar gestionando lo que son ticurros externos el valena etcher puede ejecutarse como una app image externa así que no hay problema vamos con educación, bueno, no, gráficos acá su pacman menos S ah, no, es la que hay ya, esto demora un poco las de multimedia y gráficos van a demorarse un poco netamente voy a estar mostrando con lo que es instalar la mayor cantidad del programa como en el mayor tiempo posible si bien no había demorado como una hora de día en el otro video yo creo que me había demorado un poquito más puesto que hay mayor cantidad de memoria de almacenamiento acá no sé cómo va el rendimiento del sistema a ver, vamos a ver bueno, 20 minutos, estamos bien ya hay que poner pantalla completa hay 24x768 no sé no sé si está grabando chuta recién vengo a buscar ese detallito un detalle grande eh esto, sí, 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 ahora sí eh ya está cerrado chuta ya, continuo ahí están las opciones en 35 instalando GIMP pongo oficina ya están los dos flatpacks acá WPS como flatpack y LibreOffice como pacman aquí tengo que ver sonido y video bastante programa Internet tengo que poner Firefox eh Deluge eh Jitsi Zoom, Skype bueno, en equipo grande tengo Zoom, Skype por fuera eh aquí bueno, es un MX que está acá pero en Internet está Jitsi Skype Zoom Transmission Steam y Brave en Internet acá bueno es como que están encontrando diferencias en el reposito de lo que son las estructuraciones del sistema eh y va súper bien y ahí está instalándolo ya eh instalando GIMP así que no va a demorar absolutamente nada este es lo que me gusta de ya, está instalado pongo gráfico y está el programa de manipulación de imágenes de GNU GIMP ya vamos a poner vamos a poner sudo ah pacman no es escrita bueno, este es el entorno de plasma o entorno más bien de los programas de KDE suena poner más pesados que otros pero generalmente vienen con ciertas cuestiones como sobras eh afortunadamente en Arch como que las sobras que vienen es de plasma son como bien controlados y como que no eh están por decirlo invadiendo innecesariamente la experiencia de usuario eh eh ahí por ahí perfecto y aquí va a ser de repente como una cuestión como más de tiempo un tiempo real y que creo que hacer una cosa presurosa no no es la idea porque voy a intentar hacer otro análisis de Mabox pero a más detalle también el primero lo voy a borrar porque creo que fue muy rápido ahora tengo por lo menos mayor capacidad en el disco duro para estar haciendo de repente boxex o caja a mayor tiempo eh bueno obviamente las Distract las voy a estar ocupando con LQD porque tiene una ventaja increíble y Mabox la encontré bien bastante personalizable pero igual eh estaría como en el perfil de los que serían de repente como gestor de ventanas o como una vida a futuro de las distros y esta no está malo no está malo eh ya 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 eh total 37 36 ya eh jm perfecto eh total 8 38 terminando esto era Krita ya gráfico donde está el GIMP no más siempre pongo GIMP Krita MinePaint ColorPaint y el otro era Conversing y Darktable en gráfico herramienta de sistema aquí bueno está Htop, Gparted y Disco así que con eso hay con eso hay para todo y de terminales el X-Terminal acá en X-F-C en el X-D que está bien y este terminal de X-F-C que bueno se hace con ya pero lo menos es un tipo de interacción más cómoda cuando una vez se acostumbra a la terminal así que no hay drama no hay drama y las personalizaciones son bastante grandes así que se pueden tener otros entornos de escritorio pero no sé si los entornos de escritorio si uno hace como coexistencia de entornos de escritorio puede ser perjudicial o catastrófico por el sistema ahí no sabría yo pienso que no yo pienso que no pero en el caso de H de repente como que hay que optar por uno ya en mi caso yo creo que estoy optando por el X-D en el otro equipo puesto que es una cuestión más modesta así que y el rendimiento se nota que mejora mejora notablemente ahora esperen si igual necesitaría como una cuestión de estar viendo no estar hablando solo todo el tiempo pero bien eh bueno instaló Krita esto es en Parkrun ya listo pongo gráficos está Krita ahora vamos por está acostumbrado a poner está acostumbrado a poner un pain si instalar bueno instalando eh teniendo el kernel más reciente posible ya siento la instalación justa de los programas yo creo que no habría que hacer como grandes transformaciones entonces si bien esto puede ser como a largo plazo ay que rápido y con lo útil que es el programa mypaint Krita ya vamos por sudo pacman s colorpaint si 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 aquí vienen hartas cosas de eh colorpaint y Krita son del entorno de plasma asi que eh vienen vienen con harta vienen con harto vienen con harta sobra pero eso eso paquetería extra como que no 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 el uso del sistema completo asi que vamos a poner una parte bueno Krita mindpaint gym colorpaint conversing y darktable que sería como lo más htop y gpart de acá lo que importa internet aquí nos va a pasar un poco de oficina está listo libreoffice WBS programación yo no me ocupo mucho porque no yo no soy desarrollador y soy pésimo en las líneas de comando son mis videos acá voy a encargar harto y en preferencia está bien ejecuta ya vamos ah voy a voy a zoom pacman nfc darktable quédate como lightroom eh es una herramienta relativamente ligera pero ha sido para personalizar de repente imágenes sigue mucho voy acá a ver cuánto tiempo llevo grabando es que no me preocupo cuánto tiempo llevo grabando porque la idea es estar explicando como a full detalle todo eh como en tiempo real casi si demoro dos o tres horas en esto yo no me preocupo así que no me hago drama no me hago drama eh si de eso se trata de estar explicando con cierto detalle con nivel cualquier cuestión no sé una cierta nada peor y es como estar explicando cosas con relativamente complejas por muchas personas y como las personas pueden estar personalizando un sistema operativo prácticamente en tres horas y esas tres horas es lo que les puede servir este sistema durante un año y medio y no lo van a estar formateando y si está actualizado en la última hay que actualizarlo y se actualiza prácticamente con un comando súper simple como sudo pacman con menos ese y y y ya y hasta mañana viene tan optimizado y hasta mañana viene tan optimizado bueno ese problema de los forks de la derivada ya perfecto en gráficos tenemos hasta ahora dark table cool paint grita mine paint conversing conversing el conversing sirve para eh convertir y reducir muchas imágenes volúmenes de imágenes para bajarle la resolución y el peso de repente si uno manda documento por internet o bueno ya en gráfico conversing en table corte grita eh voy a poner genome paint también sudo pacman menos ese genome paint ya ah bueno eh ya ok no bueno con color paint hago prácticamente lo mismo que sería de cortar escanear se hace aquí y estar redimensionando imágenes se hace acá ya grita esto es para dibujo, titulo cómic y ilustración mine paint croquis edición de vide de fotografía y listo en este sistema estamos bien internet ya vamos a poner fuegos y si ocurre un error en vivo yo creo es que va a ocurrir si ocurre un error en vivo es mejor que ocurra y que sea documentado si yo pienso que si entonces cualquier error yo creo que pienso que sea documentado no hay pero si sale más perfecto y los resultados que hacen las personas tampoco son perfectos así que son cosas que de repente se aprende en ciencia así que por decirlo así no hay sistema absolutamente perfecto eh voy a poner un poco más mayúsculas y poner la terminal completa eh herramienta sistema vamos a ver cuánta RAM está gastando ponemos un htop ponemos terminal htop 333 nada imagínate que un equipo actual está compartiendo con al menos dos cuatro gigas promedio un equipo de oficina no estoy diciendo así como un equipo arrasado de generación 775 que siempre tiene como un giga o dos pero ya teniendo un equipo sobre eh dos gigas que funcione todo como un 330 base y máximo 1.8 está super y no es un windows tampoco ya firefox está terminando aquí está el total de los archivos aquí está el listado de los archivos con los números estado de avance instalando firefox las dependencias opcionales listo está instalado entonces ponemos internet ahí está firefox ok y vamos a el su no sé si está transmission y si no si está la del otro lado ah bueno bueno eh creo que está deluxe ese bueno es casi lo mismo saco un controlador de de este es lo que esto es el trabajito que uno se manda de repente al informatear la distro y comienza a a instalar programa y si hay conflicto de dependencia uno hace un sudo pacman SY así que eh no ya está listo está listo está listo está listo he entendido más o menos que todo va a ocupar un sistema por lo menos más de un año y no te gustaría estarlo formateando cada semana es más para eso es más para eso es más para eso y que sea como usarlo ya no está de lucha así que no importa eh ah 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 listo ahí están instalando jitsi aquí este es de videoconferencia por internet a verse acá creo a menos que reinicie o algo por el estilo si no se ve aquí va a estar más largo porque aquí me gusta recargar dos ramas que son más o menos ligeros y que acá bueno la oficina está bien ramas sean ahí no mucho pero en internet hubo pocas cosas y aquí sonido y video le voy a poner más espacio así que por eso le dediqué por lo menos unos 50GB 34 no estamos bien y el kernel a la última así que vamos vamos de tercero está y bueno una de las últimas controversias era acerca de que el estándar iba a convertirse Wayland como administrador de video yo creo que la agenda gaming y muchas veces las aplicaciones gráficas van a estar llevando a ese efecto pero si la gente requiere no sé por lo menos que existe la libertad de estar siguiendo con otras distribuciones que no la tengan y si alguna de ellas contiene un soporte de largo plazo que lo hagan mientras no haya una merma extremadamente grande en los rendimientos del sistema cualquier cosa es viable así que no no sería malo mucho más depende de la filosofía de la distro listo instalo instalo te instalo ya eh sudo tag tag install zoom menos que eso en el teléfono no sé no distraire más de youtube ya de los canales de los canales que veo Ya No le he cambiado acá La personalización tampoco le quita ahí todavía Bueno, cuando instale Wine y RedRudge Que sería la más pesada Entraré primero los Flatpak primero Para cortarlo Compactando aquí Que son los de Wine y los de RedRudge Lo más pesado Pero el otro Ya está casi listo Falta el sonido de video Y estos son puros Pac-Man La configuración es listo Es que al tener un general actualizado No es necesario Actualizar Estoy jugando con lo último A dos años de bien Esto está ahí de repente jugando A que el sistema te sugiera actualizaciones Y esas actualizaciones Están por lo menos dos años atrasadas Fuente a esto Y los saltos de rendimiento Por decirlo así Son Deja hinchar las pelotas Perfecto Y ¿Cuándo tú te descargas de tener un que en el actualizado? Son prácticamente dos años que eso va a estar funcionando bien Si se parcha La comunidad lo va a estar parchando prácticamente a las horas Y Entonces se trata de tener Como el jargon más estable posible O sea Ni siquiera Se preocupéis de actualizar nada Porque cada cierto tiempo Después se van a estar tomando Actualizaciones A su parma en S.Y Y Se van a estar arreglando Así que Que haya una fractura grande De lo que es el sistema Yo pienso No A menos que uno le metan las manos A la dependencia Y después como que Ya la cae Pero Depende del criterio del usuario Del sistema Y mucho Quizá el último punto sea actual Personalización Pero Aún no Acá Cuando son las 6 de la tarde Vamos a ver Haciendo una parte Son 4 de diciembre Estamos cagócal Ahí 32 grados Celsius Y Hace penal Entramos A verano Aún no El 21 Cuando en Europa Absolutamente Todo lo contrario Instalando Zoom Ahí creo que Acabo la La carga Vamos a hacer Repetida revisión Y listo Está bien Está bien Creo que está bien Ya Internet Esta Zoom Jitsi Falta Skype También se le puede Cargar Spotify Si De hecho De la Distro Edge Que tiene mejor Compatibilidad Con servicios web Big Big Linux La distro brasileña Esos tienen Por lo menos Google Docs Tienen distintas Herramientas Estilo Hasta Netflix Tienen Tiene con una Web App Para ocupar A Netflix Como si fuese Un Programa Aparte De las facilidades Que tiene Para ocupar Con juegos Es un más llaro Y la distro Está bien Personalizada Está con Bueno Es como Mac OS Con toda La posibilidad De una Expansión No tan amistoso Como la original Es más llaro Pero Es más amistosa De hecho Tiene harta Cosa Pero lamentablemente Está ahí obligado A ocuparlo Con plasma Tiene Tiene Hortos Temas Pero No son Ligianos Ligianos Si está ahí Un equipo Por lo menos De Un 8 Llega Para que Esté Bien Bien Voy a dar Una segunda Oportunidad A Big Linux Porque Creo que No No un equipo Físico Sino que Virtualizado No No saco Gavion De acá No pensaría Pero Puse Ubuntu Mate Un par de días Y resulta que Es agobiante Es lento Así que Me acostumbré A distraer Más rápida MX Por supuesto Es muchísimo Más rápida Que Ubuntu Mate Así que Pop No tengo idea Ni Elementari Tampoco Pero deben ser Ubuntu Y deben ser Unas cosas Hiponolíticas Gigantescas Complejas Cuando toman Un cariz Empresarial Es porque Lamentablemente Van a estar Dispuestos A sacrificar Ciertas Cuestiones Técnicas Al vez de Orra Así que Un no es no Un no es no Así Bien Amistoso De las cosas Un no es no Así Pudiese decir Así como que Sea una cuestión Netamente particular Como un no es no Y con toda La complejidad Del mundo Si por eso Como que Me estoy dando El tiempo De estar explicando Estas cosas Como Con un poco Más de tiempo Bueno Porque Por el momento Me he permitido Por lo menos Estar ahondando Ciertas cosas Desde las Digestores Intermedias Y para ello Como un mayor Conconocimiento Más bien Como usuario Como un entusiasta No soy experto En nada Bueno Tengo mi carrera Profesional Y de otro sector Pero he estado En un hobby En el cual Me he dedicado Prácticamente Once años Y he estado Probando Cuarenta y cuatro Distros Y Y me gusta Aprender cosas nuevas Aprender cosas nuevas Que no sea Netamente Mi sector De especialidad Que era Bueno Que es Psicología Al menos En la especialidad Educativa Y En la organizativa Bueno He intentado Acá ahorita Hablo de clínica Pero Tiene Un rango Súper Caro De De especialización Especialmente Diplomado Entre otros Así que Bastante Bastante Más complejo Tiene su Cariz Un poco Práctico Que igual Es como Chocante Pero Al fin y al cabo Permite Por lo menos Análisis De ciertas cuestiones Que son un poco Más complejas De comportamiento Humano O sea Y Y como he pensado A propósito Con la ciencia De lectura De literatura Europea Para Para Un caso complejo O más bien Situaciones complejas Hay que hacer Como análisis Complejo Así que Análisis Extenso Y no Por un Aforismo Netamente Un poco Simpático Sea bueno Estar Por lo menos Dando resolución A motivo De consulta Acá Nosotros No vemos Lo que Es Un trastorno El cual puede estar presente Y la persona puede Tanto entenderlo O por otro lado Atendemos Motivo de consulta Que tiene que Claramente Con 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 Una situación Anómala Que no se Condice Con una enfermedad La enfermedad Tiene siempre Un sustrato Biológico Mientras que Los trastornos Tienen un carácter Temporal Que afecta Los estados De ánimo De lo que Vemos Nosotros Mayormente Estados De ánimo Y Tratamiento De repente Cognitiva O con Ciertas Bueno A mi me interesa La parte Cognitiva Pero Vemos Ciertas Cognitivas Que van Como acompañando Ciertas Otras Enfermedades Que tienen Un sustrato Médico Médico Farmacológico Así que Eh Es un Un curso Un campo Tuvio Extremadamente Amplio Y Amigable El cual Ha sido Desprejuiciado Producto De la incomprensión Quizás Que la gente Tiene Respecto De cuestiones Institucionales Sobre la Institucionalización De la Enfermedad Mental Como Signo De debilidad Pero Eh Por lo menos Ha crecido La ayuda Ahí Ya Voy a continuar Con esto Me debí Absolutamente Del tema Eh Vamos a continuar Con Arch Y Si O sea Cada País Diseña Por decirlo Así Su Normativa De acuerdo Con ciertos Alineamientos Psiquiátricos Farmacológicos Y Médicos Y Nosotros Somos Técnicos Psicometristas Expertos En ciertas Cuestiones De aplicaciones Estadísticas O bien En cierto Modo De llevar Estos Procesos De acompañamiento Psicológico De De contención O Lo que puede ser Como Comillas Como Un tratamiento Que no es una cura Definitiva El cual Acompaña Procesos Médicos Médicos Farmacológicos Y Y esto Son cosas Que ocurren Son cosas Del rol Y hay que estar Explicando De repente Con La letra Ahí A ver Ok Vuelvo A lo que es Arts Voy a Abrir La terminal Para ver Cuánta Ronda está Consumiendo 8 298 Menos de 300 Está bastante Super Bien Bueno Menos de 300 Y tengo la máquina Virtual 2 GB Así que Wow Ya Ahí Termine De la sección De lo que es Internet Firefox Jitsi Zoom Skype Falta Transmission Y lo voy a poner Por Flatback Al igual que Genome Software Sé que está Y si no Voy a tener que Provar Sé que se puede Instalar por el Snap Pero Snap Pero Eh 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 Bueno Se sabe Por la comunidad Que no es Snap Es como Eh Eh Como el lastre Como Oh Cuando decimos Snap Como que Eh Tenemos sentimientos Contraos Cuando decimos Snap Tenemos sentimientos Contraos No está No está Estamos bien Está funcionando relativamente bien Y está un poco menos avanzando Flash, porque es un poco menos amistoso con la instalación, pero es más lento, pero se sabe que por lo menos los programas no están funcionando bien Voy a ver algo, ¿cuánto tiempo lleva de grabación? Realmente voy a estar separado de cuáles son ciertas cosas de otras 48, ah, pero como dije no hay apuros, así que es día domingo y hay que tomárselo relajo Hay que tomárselo relajo de repente es domingo 4 Así que el tiempo libre hay que tomárselo relajo y hay que estar explicándolo lo mayor posible Yo pienso, mira, que la perspectiva del desarrollo de Flashback con su transversalidad ha sido una ventaja increíble En especial para las personas que necesitamos estar ocupando objetos de paquetería Bueno, hay una fuera de todas las DistroArch, que es este efecto de guitarra con un amplificador El cual aquí estarlo compilando netamente para que se instale Y... No, que es un error de Kites, sino que... El gasto viene completo, ya Te miro parece El Skype Porque creo que estoy explicando todo Vamos a ver Transmission si está en flotor No, no hay un buen juego estilo TORS Ya, bueno, ahí sí Ah, bueno, bueno, bueno Entonces tendría que verlo por lo que es Genome Software herramienta de sistema, no está lo que decía es que esta es la bolsa de... ah, perfecto ingreso al sistema, pongo herramienta de sistema no está preferencia software bueno, ya están cargados también los flashpacks y otros ahí se pueden entrar snapd veamos si funciona submacman snapd este sería con la tercera opción pues más que desmanyar o no, no lo voy a poner así que con esto está bien hay otros controladores de interacciones de AUR que son distintos a pacman los cuales salen ser más rápido y bastante más queridos por otros seguidores de la distro así que, en fin, hasta luego yo pienso que con esto está conforme y... por lo menos tengo la posibilidad de estar analizando qué tipo de programas están llegando al sistema ya Firefox Skype, Zoom Jitsi que esto se ocupa como comunicaciones herramienta de sistema Jeeparted H2 gráficos conversión dark table color paint crita main paint aquí, está bien speedcrunch y discos en oficina en los dos office en internet falta transmission no ya entonces acá hay que ver descargando el catálogo de software él lo va a estar instalando ya veamos acá ya en programación a Ikea oficina está bien internet voy a seleccionar Firefox voy a poner Brave subo Flashpack y está Brave tiene la posibilidad de de estar Flashpack tiene la posibilidad de estar analizando cuáles son los repositorios que tienen como el nombre pero el nombre de Flashpack completo sería una cosa como con punto no sé qué mira cuando está instalado vamos a ver el listado de Flashpack y cómo funciona esto ya descargando el catálogo de software con el snapd ya voy a poner acá para acerca de software este es no informar del problema sino que repositorios de software Flatcap actualizar preferencias actualización automática actualización automática voy a poner Transmission Transmission a este para que esto es los torrent ah pero como está haciendo la instalación de Flashpack creo que habrá problema aquí mejor hasta decir que está ocupando una instancia por lo menos gracias no sino que ya ahí está instalando control ningún mejor que ya, y otra que iba a ver, una que se ocupa de repente para varias cuestiones es, no, no es la idea no cacho si este snap o otro tipo de, ya de tamaño de descarga no es seguro calificación por todo, sí, 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 es perfecto al Palomar no tiene ahora mejor información de lo que era en flashback ya, listo bueno si está en flashback, no baja como flashback sub shot, ahora veamos Internet, 5.4.6, Skype, Zoom Internet, IAID Tendría que estar en este sistema Yo creo que aparece netamente Transmission cuando ya haya reiniciado Cuando haya reiniciado el sistema no va a aparecer el otro Kw. Clara Scen alarman Sigue jaja Esperemos Estados Unidos Saquemos Un poco Y no madre Bueno, por eso poco que están pegados en la terminal y están esperando estas cosas Esta vez te lo estoy enciendo, bueno, es una cuestión de... de... de gustos Este es un hobby, un hobby que le he dedicado años, así que por eso yo creo que sería bueno estar esperando con una cosilla simple Bueno, estoy intentando hacer cosas simples, algo de cosas que no comprendo del todo Y que a otro también le parezca simple O sea, hay gente que tiene ese don o esa capacidad de hacer que las cosas simples no parezcan tan complejas O por decirlo así Voy a volver a cajas ¿Dónde están las instalaciones del programa? ¿Dónde está instalando? JDS3 ¿Dónde está instalando? ¿Dónde están instalando? Ah no, ya ha terminado Ya Entonces esta en veremos Producto de que está tanto instalando el flag para acá, al otro lado acá De... de... de Brave Browser Junto con la... con la... Jetsi, Skype, Zoom... Bueno, aquí diría Spotify Spotify está en Flatpak Bueno, podría poner Midori, Palemon, u otro tipo de navegador Pero lo que estoy ocupando ahora son Brave y Firefox Podría también instalar Plank Que sería el... el... Como siempre... Me gusta personalizar el... El sistema A ver... Voy a... Hacer una especie de configuración acá Abajo... Apariencia... Color sólido sistema... Ehm... Mayor opacidad Aceptar Eh... Pongo configuración de botones Botones... Botones planos A ver si se llama... Menos reguleque Algo ahí Y... Preferencias... Vamos a... Personalizar Add white to dark Light to dark Really... Add white to dark Color Ehm... Clear looks Oliva Acquis Aplicar Cerrar Es como oscuro Queda más... Software Interminando aún Ya, ahí termino creo el lado de Flatpak Ahí va a estar... Interminando y... Y se tuvo Ya Ah no... Continúa... Pero... Va a estar instalando... Ya... En herramientas de sistema Internet Ahí está el gráfico... Preferencias... Entre otros Ahí está instalando lo que es... El... Library Browser Ya... Voy a... Encerrar un poco la terminal... Para que ande más rápido... El... La interacción... Ya... Preferencias... Persona... Comportamiento... Algo... O con... Tengo... Moleta... La aplicaciones... Para que ande más... Con... Serencia del escritorio... Accesorio... Serencia del escritorio... Ya, chao. Aquí hay que estar viendo cómo está funcionando esto, o sea que... Ah, no, no se cayó. Ahí está, control, power. Actualizaciones, explorar. Qué raro. No creo que haya salido. Ah, bueno. Ahí como que volvió. Cargada está ahí de la aplicación. Siempre puedo viajar. Descargando uno a la vez. Ok. Este es lo de Arch. Internet. Con este sistema. Gráfico. Baja de usuario. Comunicación e instalación pendiente. Cancelar. Ya. Pero hay que carguer. Está cargando Fedora Workstation. Ya. Ya. Es la única entrada por Plathchap. Así que... Por Plathchap. Vale. De sonido y video. Para aportar. A ver. Voy a ver. A ver algo que a cuánto nos queda de disco. Ah, 32. No sé, para estar poniendo el último programa de... Sonido y Video, Wine y Retroarch. Para terminar. Eh... Sí. Ya. Ya. Nuevo caso. Ya. Yo creo que hay que entrar por terminal. Pero al menos así es que... Esta... Lo tengo en Flatwork. Ya. Herramienta de sistema. A ver. Vamos a poner el terminal. El X-Terminal. Un programa que... 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 Que he estado... Lo descubriendo ahora y ha sido súper útil. Especialmente para actualizar y exponer efectos de audio. Es muy bueno. Ya. Estos son más o menos... Ligeros. Estos son de multimedia. Con lo útiles que son. Con lo realmente útiles que son. Estos son como los de multimedia. Así que... Eh... Bueno. Por lo menos... Eh... ... Estamos a no complicarse las vidas Falta el sonido de video acá Falta el Jitsi, puede estar el Spotify y hay varios más Internet aquí falta el transmission Y el JZ7K Pero bueno Se pueden ocupar emuladores si, RedRush y juegos de PC ahí están un poco limitados Hay distros que tienen mejor llegar con controladores gráficos Se encuentran los controladores gráficos y cómo adaptarlos a la terminal Si, si se han entrado Se hace su rata Necesitamente te entrando Por lo menos intentándolo Los programas con plasma que comienzan con casos bastante inensurricos por decirlo así, el inicio del sistema a ver un poco el atril chicos, eso es lo que pasa con ciertos programas de plasma bueno, de la familia KDE como que tienden a personalizar el sistema de un modo bastante más invasivo sí, perfecto